Nayaritas, ¡valabuena! Este 5 de diciembre tenemos una segunda oportunidad. Vuelve a votar por este movimiento para llegar al Senado en la mano de los jueves. Vota para que la voz de nuestra gente sí se escuche. Vota para que a Nayarit le vaya mejor. Este 5 de diciembre vamos a ganar. Vota Nacho Flores, senador. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Tejuadano.